Seguimos sobre el tema, el comando departamental de la policía desplegó cientos de policías a la zona afectada para resguardar las pertenencias de las familias damnificadas. El comando departamental ha desplazado 250 efectivos, 200 efectivos policiales, precisamente para brindar seguridad en el lugar. Lo que vamos a hacer ahora con los efectivos es a partir de este momento, es precisamente evitar que los dueños, propietarios o inquilinos puedan ingresar a esas casas que están en peligro de desumbe. Y también evitar que pueda haber alguna alteración de dolor público como hurtos o sobos. Vamos a hacerlo por turnos a partir de este momento hasta que concluyan estas actividades.